El día lamentablemente sólo tiene 24 horas. En estas 24 horas tenemos que optimizar nuestras tareas para poder hacer más y mejor. Manage WP es una excelente herramienta que nos permite administrar todos nuestros WordPress desde un mismo panel de control, sin instalarnos nada en ningún sitio. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 426 y hoy es lunes 27 de julio del 2020. Si quieres aprender por medio de videotutoriales de WordPress y hosting VPS, te invito a suscribirte a avalos.sv. En esta semana continuamos con el curso de Manage WP y para que veas de qué va, de eso hablo en este episodio. Antes de entrar en materia quiero hacer un disclaimer y además también dar un gran saludo. Primero el disclaimer. No sé si te has fijado, pero últimamente el podcast suena un poco diferente. Eso es porque estoy grabando ahora en mi oficina. Ya te voy a contar el jueves sobre el proyecto y por qué la oficina, pero en este sitio estoy más cerca de la calle. Por lo tanto, todo ruido, moto que pasa, la moto se siente como que está dentro del podcast. Por esto estoy utilizando una aplicación que se llama Crisp. Esta aplicación elimina el ruido y se centra solo en tu voz. ¿Qué pasa? Que a mi ver suena un poco raro. Así que si a vos también te suena un poco raro, estoy haciendo malabares para poder grabar a 10 horas. Digo, quiero decir bien, a horas en los que la calle esté, digamos, más sola. Entonces por eso este episodio lo estoy grabando muy, muy noche. Pero bueno, nunca es tarde si la alegría es buena. Mañana quiero grabar muy, muy temprano. A ver si lo consigo. De momento, antes de entrar en materia, quiero agradecer desde aquí a un gran profesional, pero aún más gran persona, Carlos Malfatti. El día sábado, mata el compromiso en el que me pone Carlos. Comenzó a hablar de curso de WordPress y me pone en medio de grandes y enormes titanes dentro del mundo de WordPress. Yo, Carlos, te lo agradezco muchísimo. Desde el minuto cero, desde que nosotros comenzamos a platicar, a compartir, a conocernos, me has parecido, además de un gran profesional, una muy buena persona. Y el que digas lo que dijiste en tu podcast de mi trabajo, de mi academia, de mi persona, yo me quedo hasta sin palabras, pero yo dije, no le voy a decir nada, ni por Instagram, ni por WhatsApp, ni por nada. El lunes, al grabar, le agradezco. Y bueno, yo sé que no lo haces esperando ningún agradecimiento porque te conozco, Mosco, pero es de ser bien nacido el ser agradecido. Y a mí, yo ya te había escuchado, pero Heilins, un suscriptor de los cursos, oyente del podcast, y también emprendedor salvadoreño, me dice en el grupo de Telegram de Implementador WordPress, hey Alex, Carlos, tu amiguete Malfati te ha mencionado. Mira, gran alegría porque, bueno, yo te lo agradezco. Así que bueno, ahora sí, ya dejemos ya los agradecimientos para otro día que ya viene Navidad y espero que en Navidad sí nos podamos abrazar. My WP. ¿Es igual que Manage WP? No. El concepto es el mismo porque son herramientas que se utilizan para administrar WordPress, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? My WP se instala en un WordPress. Eso sí, en tu WordPress. Es decir, un WordPress que vos dejas especialmente solo para esta tarea. Es un plugin que te convierte ese WordPress en una herramienta de administración. Lo recomendado es que en ese WordPress solo tengas eso, ¿no? Y también el WordPress necesita, digamos, una puesta a punto un poco más profesional. Es decir, no con una instalación estándar de un hosting compartido te va a ir bien. Entonces, para que My WP funcione y funcione correctamente, lo ideal es instalarlo solamente él en un sitio y, bueno, de preferencia en un VPS, ¿no? Yo tengo My WP desde hace mucho tiempo, desde que hice el curso. Bueno, desde antes del curso lo venía probando y lo puse a punto justo para el curso y me quedó ahí. Curso, te estoy hablando del año pasado. Desde entonces estoy utilizando My WP y yo miraba a Manage WP, pero desde el momento que lo compró Godaddy, dije yo, no, cruz, cruz, diablo, diablo. Entonces, no, 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 no. Pero, bueno, por estos azares del destino y como ya ves que a mí me gusta probar, cacharrear y mamá, me puse a probar. Estaba Infinity WP y estaba Manage. Dije, bueno, comencemos con Manage, a ver si me quedo con Infinity. Pero al final, Manage, mira, va muy bien. A diferencia de My WP, Manage, no te instalas nada en ningún sitio. Es un SaaS, es decir, es un software as a service al cual vos te das de alta y conectas tus webs. Cuando vos creas tu cuenta, inmediatamente podés añadir sitios. Para poder añadir sitios, tenés dos alternativas. La primera es por medio de usuario-contraseña. Es decir, pones la URL de tu sitio, pones el usuario, pones la contraseña del administrador y se conecta. Pero también tenés otra forma, otro modo, que es por medio del plugin Manage WP Worker. No te digo yo que grabo a esta hora para que no pasen motos y está tronando porque viene una gran tormenta. ¿Qué quieres de mí, señor del podcasting? ¿Qué más tengo que hacer para grabar en condiciones? Sí, yo sé que tengo que crearme un estudio, pero no, ahorita no me da la vida para eso. Volvamos al punto. Con este plugin Manage WP, podés conectar si, por ejemplo, tu WordPress, tu usuario-administrador, tiene un segundo factor de autenticación, como debe de ser. Es decir, que si tu usuario tiene un segundo factor de autenticación, aunque lo querrás conectar tu web con usuario-contraseña, no va a conectar porque, obviamente, ese WordPress va a pedir ese código. En cambio, con el plugin se conecta por medio de API con un código secreto, entonces ya no necesita pasar por el código de verificación porque se conecta directamente WordPress con Manage WP. Una diferencia muy grande, muy significativa, es el tema de la interfaz. A mí la interfaz de Manage WP me parece muy bien pensada, muy cuidada y no sentís ese relajo y ese agobio como es con MyWP. De momento, cuando entras por primera vez a MyWP, vos sentís que te cae todo así de repente y, hombre, hay que meterle un poco de ganas para ponerlo a punto. Pero, en cambio, Manage WP está muy cuidada. Esto de poder poner etiquetas, tags y cada tag con un color diferente, poder poner filtros y que te muestra lo de los clientes, etcétera, etcétera. A mí me gusta. Mira que me gusta un poco más y eso que lo compró Godaddy, pero bueno, sigamos hablando. ¿Qué es lo que más resalto yo de Manage WP? Primero, obviamente, obviamente, el overview. Esta vista de águila, esta vista general de todos tus sitios para ver de un vistazo, de una pasada, si tenés actualizaciones pendientes o si han salido nuevas versiones del plugin, del core, de traducciones, etcétera. Podés, desde ahí, con un clic, actualizarlo todo. Yo no te lo recomiendo que lo hagas porque algunos plugins, al actualizar, hombre, necesita un poco de cuidado por alguna incompatibilidad o esto. Mira, algo así como lo que le está pasando a Yoast SEO, que es versión que sacan, versión que revienta. Entonces, cuidado, cuidado, ¿no? El overview es una gran cosa, pero también tenés el website dashboard. Esto te pone a punto solamente ese sitio. Es decir, te vas a concentrar ahora en este sitio, en sus actualizaciones, en su estado de seguridad, en su estado de performance, en sus copias de seguridad. O sea, específicamente para el sitio. Y eso a mí, mira, es un, ¿cómo te digo? Es un acierto total. ¿Por qué? Porque hay sitios, blogs, landings, web de marca personal, web de marca corporativa, que quizá no tienen mucha complejidad. Es un par de plugins, normalmente son los plugins de seguridad, normalmente es un formulario de contacto y ya está. No tenés una tienda, no tenés un foro, no tenés un membership, no tenés, digamos, nada complejo, complicado. Desde el momento en el que en este WordPress ya hay una pasarela de pago para que tengas una idea, ojo, cuidado, que ya este es así, compañito tibio, ¿no? Con cuidadito, con amor, con amor. Bueno, de hecho, esto, que a mí me gusta tanto hacer ruido, el programa este, Chris, me lo quita. Me quita los sonidos, porque obviamente detecta que es el ruido, pero yo, ay no, qué raro suena, no le puedo besar la boca a nadie. Bueno, sigamos. De las extensiones, obviamente Manage WP monetiza por medio de las extensiones. Lo de las extensiones está muy bien, a diferencia de MyWP, que MyWP por una suscripción de 20 dólares al mes lo tenés todo. Eso está genial, genial, muy, muy bien, porque lo tenés todo por 20 dólares. En cambio aquí con Manage, podés comprar extensiones para cada sitio. Hay una extensión que cuesta un dólar, otra que cuesta dos dólares al mes. Está muy bien. También tenés lo que le llaman ellos bundles, que podés comprar, digamos, diferentes paquetes, y te sale, digamos, regular de precio, dependiendo de cuántas webs tengas. Pero desde la versión gratuita, ya con la versión gratuita tenés suficiente para trabajar. Tenés una extensión de backups con una capa gratuita. Te voy a comentar ahora cuatro extensiones que tienen capa gratuita, ¿no? Y te voy a comentar rápido porque ya estoy llegando al tiempo. Ya vi que, uff, ya me tardé. Primero son las copias de seguridad. El tema de las copias de seguridad es que solamente se ejecutan mensualmente, una vez al mes. Si pagas un dólar por cada sitio, sí podés ejecutarlo diario o semanal o bajo demanda. De lo contrario, no. La extensión Security Check está muy bien porque hace un chequeo de tu sitio con esta base de datos de Sucuri, de WordFence, etcétera, etcétera, para detectar si tenés malware, si tenés virus, si tu sitio está en lista negra, etcétera, etcétera. Muy bien. Performance Check hace un análisis tomando la API de GTmetrix. Es como que vos vayas a GTmetrix y hagas el análisis. Pues lo podés hacer directamente desde Manage WP. La ventaja de esto, del Security Check, de las actualizaciones, del Performance Check, etcétera, etcétera, es que podés utilizar la extensión gratuita Client Report para generar reportes para tu cliente. El reporte lo podés personalizar con algunos colores para buscar el que más se parezca, ya sea a tu color corporativo o el de tu cliente. Y además, incluir ahí los resultados del mes del Security Check, del Performance Check, de las actualizaciones, de qué plugins se han actualizado, etcétera, etcétera. Para mí, un acierto total. Porque yo ya hago esto manual. Algunos clientes que quieren estar informados, Entonces, en un principio yo les generaba dentro del WordPress una página para que fueran viendo lo que he ido actualizando. Pero, hombre, qué engorro. Lo que hago después mejor es plugin que actualizo, pues plugin que se lo comento por un correo o por un WhatsApp. Pero, hombre, si me puede ahorrar Manage WP hacerlo. Oh, mira, yo se lo agradezco. Hablando de clientes, me lo salté, pero sí. Con Manage WP podés crear clientes y a esos clientes asignarles sitios web. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque a la hora, por ejemplo, que querés administrar los clientes de Paco, pues entonces vos pones en el filtro Paco y te va a mostrar solamente los clientes de Paco. Para que te hagas una idea. Posiblemente Paco solamente tenga webs sencillas, marca personal, marca corporativa, landings. Entonces ahí le puedes dar clic en Update All y ya lo tenés todo en un plumazo. Pero, por ejemplo, vas con el cliente Pepe. Guiño, guiño, codazo, codazo. Saludos, compañero. Vas con el cliente Pepe. Entonces, no. Pepe ya tiene WooCommerce, Membership. Entonces, cuidado. Las webs de Pepe, cuidado, ¿no? Entonces, así podés ir trabajando. O también, por ejemplo, vos organizas tu semana para tal día, meterle caña, trabajar en las webs de un cliente, el día siguiente la de otro y así te podés organizar. Algo que es muy útil, que bueno, la verdad yo no lo había visto hasta que me puse a preparar el curso para Avalos.sv, es la función CodeSnippet. Con código PHP, vos podés obtener información de tu sitio web, de tus sitios en segundos. Hombre, mira, una genialidad. Porque podés, por ejemplo, cuántos plugins tenés en ese sitio, cuánto tarda en cargar, cuánto pesa la base de datos, cuánto pesa ese WordPress, cuánto tarda en cargar en generar una llamada a la base de datos, etcétera, etcétera. Claro, esto necesita saber PHP, pero Manage WP te incluye una guía con unos enlaces, algunos ejemplos que podés utilizar. Mira, a mí me ha sorprendido muchísimo. Manage WP es una excelente herramienta, tanto que mis sitios y los sitios de mis clientes van a comenzar a administrarse con él. Le diré goodbye, my friend, a mi querido Manage WP, pero hombre, así es la vida. Tengo un Digital Ocean, 5 dólares al mes, solo por Manage WP. Entonces no me lo quito, pues me voy a la versión gratuita de Manage WP. Y mira, bien contento. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y te recuerdo también el podcast de José C. Fuentes. Profesional, docente, informático, emprendedor, buena persona y suscriptor de Avalos.sv. Con su podcast Aprender y Trabajar Online. Ya tenés a disposición tres episodios y esto viene, pinta, pinta bien, pinta bien. Así que ponete al día ya, así no estás más adelante con mucha faena por podcast atrasado. Pero ya te digo yo, le das una oída a Aprender y Trabajar Online y de paso dejas una valoración, alguna reseña, algún corazoncito verde para apoyar el podcasting desde Latinoamérica. ¿Qué te parece? A mí me parece muy buena idea. Otra idea con el podcast. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.